Quiero descender, le dije, y me paré al frente, y eso te lo pusieron a jugar, y lo miré todo, no quiero descender, no quiero descender, pero ¿sabes qué? Eso compadre te prendió un cigarro bajo el agua. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Muerto, y el invitado del día de hoy creo que tiene más Tiempo Muerto que antes, porque antes, claro, las concentraciones, el día a día, los partidos, no le dejaban respirar. Hoy está más de este lado, está más del lado nuestro. Leao Dutrón, Leao, ¿cómo estás? Un placer tenerte. ¿Cómo estás? Hermano, un placer. Bien, bien. Ya estás ahora de acá, ahora, ahora. Igual trato de cuidarme, trato de cuidarme porque, igual, bueno, lo estoy disfrutando, no te voy a mentir, porque es una charla entre amigos, hablando de lo que nos gusta que hace el fútbol. Tengo y me preparé para otras cosas, y espero que en un momento se dé, pero sí, lo estoy disfrutando. ¿Estás con la academia también? Sí, estoy con la academia en las tardes, sí, ahí sí. Bueno, tengo una academia hace 12 años, pero este año recién como tengo Tiempo Muerto. Estoy ahí todos los días. Estoy ahí todos los días. Sí, estoy todos los días ahí, bueno, aprendiendo cosas. Mira, 12 años teniendo mi academia, pero recién ahora estoy viendo muchas cosas que no veía, ¿no? Que delegaba. Pero ahora estoy viendo todo eso y la verdad que muy tranquilo. Bueno, vamos a retroceder, a hacer un backup así tremendo hasta tu juventud. ¿Fuiste papá muy joven? Sí, sí. Fuiste papá muy joven y tienes mucho tiempo casado. ¿Cómo fue eso de ser papá? ¿18? ¿17? 17. O sea, cuando nació, recién había cumplido 18. ¿Y cómo fue esa responsabilidad? Bueno, ahora recién me doy cuenta o dimensiono lo que fue, porque ahora tengo una hija de 26 y una de 18. No me imagino a mis hijas teniendo un hijo. A la edad de mí era mi hija mayor y a mi esposa tenía dos hijos. Claro. Entonces, bueno, dos hijas, en todo caso. ¿Cómo fue? Bueno, la verdad que no sentí mucho. Tú sabes que me entero que está embarazada mi esposa un 2 de enero y el 3 de enero me hacen mi primer contrato profesional en el cristal. O sea, me cayó del cielo. O sea, nunca tuve problemas, nunca sufrí algo que pudiera decir qué difícil es esto, ¿no? No nos juntamos ahí porque éramos muy jóvenes. Mi esposa tenía 15 años. Era 17, mi esposa tenía 15. Opeuna. Claro, era muy chivola. Y no nos juntamos. Creo que fue lo mejor porque estaba muy maduro y todo esto. Pero sí una relación muy cercana con su familia y con mi familia. Su papá, mi papá nos ayudaron a mantener eso y ya tenía una hija tan joven. Dicen que los niños vienen con un pan bajo los brazos, ¿no? Sí, creo que sí. Porque la segunda, cuando yo firmo, ahí nomás hago mi primer contrato con Alianza. O sea... Claro, estuve, estuve. La verdad que es una bendición todos los días, no solamente a esa fecha, todos los días, ¿no? Te faltaron un par de más y por ahí... No, ya me corté allá. Muy joven comencé. Claro. Entonces ya se va la coincidencia que he terminado de jugar al fútbol y como que estoy haciendo todas las cosas que no hacías. O que hacía muy poco o que me impedía el mismo ritmo del fútbol, que es estar con la familia, viajar. O sea, estoy disfrutándola realmente. Bueno, te prohíbe el fútbol tener eso. Porque muchas veces, yo siempre digo y algunas me critican, se le juzga mucho al futbolista por lo que hace, pero no por lo que deja de hacer, ¿no? Que el futbolista, a ver, yo he tenido la oportunidad y siempre lo comento, yo fui compañero de Diego Placente, que ahora es técnico de la Asociación Argentina de Menores, me parece, en la Escuela de Técnicos de Argentina y era mi compañero Carpeta. Y un día estábamos conversando, sí, y el banda me dice, estamos hablando con el profesor, no sé, ¿qué discutíamos? Y el agarre dice, claro, nosotros nos valoran por lo que hacemos dentro de la cancha, pero nadie sabe lo que dejamos de hacer para estar dentro de la cancha. Y dejar de hacer es esto, compartir momentos con tu familia, poder salir de fiesta un sábado, un viernes, poder viajar con tu familia. Perderte días del padre. Claro, yo, por ejemplo, justamente el fin de semana pasado estaba en mi casa domingo y decía, oye, esto sí lo estoy gozando, ¿no? Porque es imposible, o sea, el 95% del domingo estás concentrado o estás viajando. Y es súper, súper complicado. No te das cuenta del momento porque la verdad que pasas cosas tan buenas que no sería justo decir, no, qué difícil. Es difícil como cualquier otra profesión, ¿no? Lo que pasa es que tiene otro grado de dificultad. O sea, pero finalmente, bueno, son etapas, ¿no? O sea, yo ahora gozo los fines de semana como cuando estabas en el colegio, que gozabas los fines de semana de forma tremenda, ¿no? Que esperabas el fin de semana para salir con tu familia o salir con tus amigos en ese momento, ¿no? Pero sí, es una dificultad grande, pero considero que como cualquier otra profesión, ¿no? ¿Y cómo eres como papá? Me han dicho que eres bien engreidora y que eres el que las cura a las chicas con la papá. Sí, sí, sí. Yo quiero evitar problemas. Yo quiero evitar problemas. Sí, sí, sí. Sí, la juro. Sí, la juro un montón. Ella ya sabe. Me dice, papá, voy a salir. Dile a mamá que vas a estar a la casa en la mía. Y yo digo, pásame tu ubicación. Claro, pásame la ubicación siempre para saber dónde estás. Y sí, la juro. Bueno, creo que hay un equilibrio, ¿no? Porque en este caso mi esposa sí es más jodida. Y ahí sí ya... Pero en todo. Vamos antes de comer, está comido también. O sea, ¿tu segundo me dio pizarro también o no? Sí, a mí es convencido. Ya, me dice, de noche, de noche, de noche. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, sí, te juro. No es una broma. Ya, ya, qué cosa es que... Me pego con un ceviche. Pero quiero comer pollo. Vamos a comer pollo. ¿Qué pasa? ¿Me pongo ese bicho otro día? Otro día, me pongo ceviche. No, ¿por qué voy a pelear? Ya no quiero pelear. Escúchame, pero el fútbol, hay partidos que uno gana, hay partidos que uno pierde. El partido con Daniela lo estás perdiendo porque te llevó el novio crema, crema. O sea, escúchame. El crema es espeso. Es ese que yo estoy viendo, de repente, el partido de la U, ¿no? Estamos en mi casa y está arriba, en otro piso, en un cuarto de televisión, y escucho, ¡gol! O sea, grita. Para abajo, para abajo. Yo me acuerdo del partido de 2021, me parece Palmeras Universitario, que está ganando la Palmeras 2 a 0, ¿te acuerdas? En el Monumental. La olupata y que luego lo va la Palmeras. El segundo gol lo gritó como campeón mundial, y yo grité el tercero, de Palmeras. Pero sigue súper hincha, Mauricio, pero bueno, no pasa nada. Y es más, no solamente ahora, pero hace unos años he tenido enamorado, que también era hincha de la U, ¿no? ¿Y tú qué le dices? Pero era más tranquilo. Escúchame, ¿qué me estás cobrando? Sí, ¿qué me estás cobrando? ¿Qué te he hecho? Tienes que lanzarlo, porque no se le va a vencir. Tienes que lanzarlo. Pero sí, sí, pero son etapas, ¿no? Igual me contaste, leí, te escuché también que un día, lo contó Daniela, que un día, el día del clásico, el muchacho estaba arriba, entró caleta por la lavandería para que no lo veas, y subiste hasta el quinto. Para preguntarle cómo está. ¿Qué tal, cómo está? ¿Qué tal tú tarde? No, sí, o sea, no es un resultado común en un clásico, menos jugando de visita. Yo me acuerdo que lo vi, ¿por qué entré a saludarlo? Porque yo lo vi en una pizzería. Yo estaba con mi esposa, estábamos comiendo y veía... Estabas metiendo una chela. En ese momento un vino, una sangría. Un vinito, un vinito, claro. Soy chelero, me gusta la chela. O sea, yo si voy a salir, chela, chela, chela. Pero estamos con una pizzería, un vinito. Un vinito, claro. Una sangría, para ser exacto. Y ya cuando regresé, ya estaba medio picadito y subí de frente, ¿no? Pero bueno, así es el fútbol. Claro. Así es el fútbol. O sea, como tú has dicho, te toca ganar y otras te toca perder. Y así de simple. Cuando nos ha tocado perder nosotros, calladito. Hemos estado tantos años sin campeonar, calladito. ¿Pero te han gritado los goles así también o no? Porque hay un respeto. O sea, es el suegro también. Pero de que está con él, creo que no han ganado ni un clásico, creo. No, 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 yo digo. Hace un tiempo no han ganado ni un clásico. Bueno, ahora se viene uno. Quizás tenga la revancha. Sí, se viene uno. Yo, bueno, soy hinchada de Alianza, pero yo lo veo súper favorito de Alianza. Pero en un clásico hay que jugarlo. O sea, la U ha sabido ganar partidos que no era favorito. Y nosotros, yo me acuerdo, una vez jugamos en 2015 con Juveniles. Algo de Preciado. Claro, algo de Preciado. Yo te juro de decir alante de Preciado, con un empate muy tranquilo. Te juro, porque jugamos, teníamos suspendidos, teníamos expulsados, teníamos lesionados. Con los chicos, sí, con buenos. Claro, entonces, debutaron los Juveniles. Que no habían jugado nunca. Mejía y el central. No, el central. Ah, ese me fue un moreno zurdo. Ya no estaba ya. Él fue el central que nunca había jugado. Mejía también, nunca había jugado. Entonces, bueno. El gol de Preciado que bailó, pero... El gol de Preciado. Ese partido me fui corriendo a celebrar con Zur, me acuerdo. Por eso te digo, Alianza iba a favorito, pero en el caso hay que jugarlo. Ahora, volviendo al tema de la familia. O sea, me contaron que hay una canción que te encanta, Procura. Ah, lo que pasa es que, como te conté, nosotros no nos casamos de una con esposa, ¿no? Porque éramos muy pequeños, 15 años y 17, entonces no sentía sentido. Yo me he casado a los 23, creo. O sea, cuando Daniela tenía 4 o 5 añitos. Y cuando yo lo iba a dejar a la casa de mi suegra, de mi esposa, Daniela me tenía cansado. Me decía, papá, ponme Pocuta Muqué, me decía. Chiquitita. Y se ponía a bailar ahí, no sé. Pocuta Muqué. Es decir, Pocuta Muqué, Pocuta Muqué. Y se quedó con eso, ¿no? Se quedó con esa cara de Chichi Peralta. Ahora, escucha, ustedes... Yo me tenía así en la canción, porque la escuchaba repetida, repetida. Y encima no cantaba Chichi, cantaba Handy. Ahora, escucha, ustedes afianzaron lazos familiares y por algo. Fue este tú y Yair. Claro, las hermanas. O sea, cerraron familia, dijiste. Cerraron familia. Es una cagada. No había con quién quejarse. No había con quién quejarse. Ni siquiera la cuñada. Oye, tu hermana. Siempre la tirada para la sangre, pues. Nunca le voy a decir, estás equivocada. Pero no, es que éramos vecinos. O sea, no vecinos exactamente, vivíamos a una cuadra y media. Y había una reunión en su edificio. Y la vecina de ella era mi madrina. Entonces nosotros estábamos llegando recién al barrio. Oye, va a haber un cumpleaños justamente en la esposa de él. El primero de marzo. ¿Por qué no va? Para que conozcan amigos del barrio. Bueno, fuimos, conocimos ahí. Terminamos estando con ellas, dos hermanas. Se enamoraron. Sí, sí. ¿Querías tener un hijo de hombre en algún momento? No. ¿No? No, no. Se me había preguntado. ¿Foblista, no sé? Mira, no, pero he disfrutado llevar a mi sobrino a los entrenamientos. Sí, he disfrutado porque yo he llevado a Daniela más que a Antonella, porque a Antonella no le gusta mucho el fútbol. Pero no podía bajar la camerín, no podía ver las bromas, nada de eso. Tenía que estar afuera, ¿no? Claro. En cambio, a mi sobrino sí. ¿Y te han vacilado los jugadores con tus hijas? Sí, hasta ahorita, ¿no? ¿Sí? Hasta ahorita. ¿Y has metido un par de lapos ahí? ¿Algún me ha criado? Mira, por suerte, yo con mis hijas, cero celoso. No tengo nada de celoso. O sea, yo en ese aspecto, tienes enamorado, están ahí. ¿Pero tú eres celoso con tu esposa, por ejemplo? Sí, sí, sí. Con mi esposa sí, siempre he sido celoso. Creo que todos se me han juntado con ella, creo. ¿Hay juego de vestuario en eso de los publicistas que se meten con las esposas o no? Algunos, algunos, algunos. ¿Te ha tocado algún mal criado que te ha soltado? Un mal criado me ha notado, pero no ha sido jugador, uno de cuerpo técnico, sí. Ah, ¿desde cuerpo técnico? Sí, pero le metí su cachetada. Ah, sí, ah, bien. Ella sí me molesta, sí me molesta. Ah, sí, claro. Claro, me comenzó a bromear, yo también se la lancé, ¿no? Pero no, eso sí no me gusta. Como con mis hijas normal. Yo lo imagina, decía, ¿quién me bromea con mi hija? No sé, un jugador, un juvenil, ¿no? Y yo decía, te apuesto un carro que la vas a bromear, no me voy a querer contigo porque eres feo, decía. Te apuesto lo que quieras. Le mando, le mando a mi permiso, anda a mi casa. Yo sabía que estaba en pierre, yo sabía que estaba en pierre. Estaba chancado. Estaba chancado, yo decía, pero se pierde, se pierde. Este broma de vestuario, ¿no? Bueno, es parte del vestuario, de chacota que hay. Sí, es bonito el vestuario, sí. Eso creo que es lo único que extraño, porque extrañar jugar, nada, cero. Ahora, ¿tú te retiraste del fútbol o el fútbol te retiró a ti? No, yo me retiré porque, mira, yo en mis redes sociales tengo el 2020 de enero una publicación. ¿Por qué me retiro yo? Porque yo empecé a retirarme en el 2012, 2013. A mí me llama... Te murió un poquito. Me llama Mergar, me llama Mergar, me llama Mergar. Me dice, oye, pucha, yo le digo a mi esposa, le digo, oye, mejor, yo me fui a Estados Unidos, ¿me acuerdo? Y estábamos, ¿dónde nos quedamos? Tenemos familia acá, hay que quedar, hay que vender todo por allá. Y nos quedamos acá. Y me llama Mergar. Digo, pucha, Mergar, ya me retiraré ahí, pues, en Mergar un año. Un año, dos años. Y me llama Alianza. Digo, ya, pues, para retirarme en el 2015 en Alianza, pues, sí me he querido retirar, ¿no? Y a partir de ese 2015, cada año yo me quería retirar. Y Alianza me decía, bueno, para renovar, para renovar, para renovar. Y me insistían. Tanto así que en 2020 yo he decidido poner en mis redes sociales de una, como para decir, ya me despedía. No me puede decir nada. Puse, este, que está ahí colgado, puse que ese era mi último año, que estaba todo bien. Porque ya estaba cansado, ya. Lo que pasa es que nadie pensaba que iba a pasar eso, lo del 2020, ¿no? Entonces se juntó, pero yo ya tenía pensado, o sea, ya no quería seguirle, ya no quería seguirle. ¿Y qué pasó en el 2020? O sea, más allá de lo futbolístico y de lo que todos sabemos, que Alianza, bueno, futbolísticamente, en la cancha, pierde la categoría. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un desastre fuimos. Un desastre futbolísticamente, para comenzar. O sea, muchos temores. Un desastre dirigencialmente porque dejaron ir ocho jugadores y contrataron a uno. Tanto así que hubo dos o tres partidos que salimos con 16 jugadores. O sea, nos faltaban jugadores para llenar la lista. Y nos matábamos diciendo. Yo le decía, oye, contraten a... Yo me acuerdo que decía, contraten al zorro que está ahí en segunda. Contrata a Visa. Contrata a quien quiera, pero contrata a jugadores porque... La gente identificaba, ¿no? Claro, contrata a jugadores que sepan lo que ha visto en la Comunidad de Alianza. Porque se viene verde. No, no creo, me decían. Se viene verde, ¿ah? Se viene... No, ¿tú crees? Me decían, ¿tú crees? Estás loco, me decían. Se subestimó el desastre. Se subestimó. Se subestimó. Y yo, mira, una conferencia de prensa que hoy, cuando comenzaba la última etapa, no me acuerdo cuando se separaron, creo, los grupos, creo que sí, ¿no? Sí, sí. Este, doy una conferencia y digo, este, me pregunta el periodista, ¿para qué esta alianza? Para salvar una descenso, le digo. Casi me matan. Algunos dirigentes me dijeron, ¿cómo vas a decir eso? Y otros de la barra también me dijeron, oye, ¿cómo vas a decir eso? Pero eso es lo que yo veía, pues. Faltaron todavía como ocho fechas, ¿ah? Eso es lo que yo veía. Tenían que hacer un punto en siete partidos. Un punto. Bueno, claro, lo que pasa es que... Ese cálculo se hizo después. Después, claro. Durante partidos queríamos ganar para asegurar, ¿no? Entonces, este... Ahora, tengo una pregunta que siempre me dio la cabeza. Mario Salas. Sí. Que estrelló todo lo que chocó después de Cristal. No, pues la verdad, o sea, yo no tengo nada contra Mario Salas, pero la verdad, estrelló todos los equipos en los cuales dirigió, los mandó al descenso, o están al borde de descenderlo, lo van a echar de Guachipato pronto. Está descendiendo a Guachipato en Chile. O sea, lo digo siempre. ¿Nunca le dijiste a Mario Salas, hermano, esto no funciona? O sea, a ver, salir jugando... O sea, yo siempre digo, de punta para arriba, lo digo en los relatos, a mí, los que quieren ir a ver espectáculos, que vayan al teatro, yo soy en el que digo, hay que jugar simple. Seguro. Seguro y tranquilo. Y creaba la sensación, en esa alianza, que no se podía salir jugando. Sí. Pero el técnico estaba cerrado en la mentalidad. Entonces, en un momento en que no se sentaron y dijeron, oye, ¿entiendes? O sea, no se puede. A ver, te cuento, el full es raro, porque para mí Mario Salas y su cuerpo técnico, realmente, qué profesional. O sea... No, pero eso... Quiero decirlo porque no quiero terminar, que me escuchen y que piensen que yo estoy responsabilizando a Mario, ¿no? Nada que ver. A ver, cuando yo llego, cuando llega Mario, Mario me pone dos partidos y me llama y me dice, leo, ¿sabes qué? Como a mí me costó un poco adaptarme a eso, porque me costó realmente, porque yo cuando yo tenía... O sea, yo siempre he sido seguro. Cuando yo pensaba no salir, no salía. Así me hago la cara en mis narices. Cuando yo pensaba reventarla, reventaba. O sea, yo nunca hacía ni una payasada. Nunca. Y a mí me costaba salir jugando. Tanto que yo me comencé a sentir malo. Oye, ¿qué tan malo soy? No, pero lo que pasa es que los arqueros, los jugadores, tienen sus efectos y sus virtudes. Sí, sí, sí. Es como decirle, no sé, a Roberto Silva, por poner un ejemplo, cuyo mayor virtud era el golpe de cabeza, que salga a armar juegos. No, no es su virtud. Claro, entonces Mario me llama a la oficina y me dice, ¿sabes qué? Yo he visto mejores cualidades en Espinosa, para el que estaba jugando. Le digo, profe, conmigo no te preocupes. Si tú quieres sentarme, siéntame. Si tú quieres ponerme a la tribuna, ponme a la tribuna, porque yo sabe que este año me voy. Le dije, o sea, a mí no me interesa. No te preocupes, yo no te voy a hacer lío. Es más, si quieres que te apoyen algo con los chicos, yo te voy a apoyar. Y el profe lo entendió. Muy bien, gracias por decirme eso. No te preocupes, Mario, ojalá me hubiera conocido hace 10 años y me hubiera podido adaptarme a lo que tú quieras. Y él no me va a dejar mentir, ¿no? Porque yo, inclusive, después de Mario Salas, al siguiente año me llama. Y bueno, después te cuento lo que me dijo, ¿no? De tema del año anterior. Y me dice, bueno, está bien. Entonces yo no jugué, yo no jugué más con Mario. Solamente me puso en las Libertadores, porque te había faltado un tramo en las Libertadores. Que, por cierto, muchos dicen que el 2020 fue malo, pero fue mi mejor Libertadores. El 2020 fue mi mejor Libertadores de todas las que tuve. ¿Ah, sí? Claro. O sea, lo que pasa es que la gente se queda con algunas cosas, ¿no? Siempre se queda con lo malo. Siempre se queda con lo malo. Y como cuando llegué a Met, yo estaba lesionado y me ponen los últimos cuatro partidos, parece que hubiera jugado todo el año. Pero yo fue el que jugó menos de año en el campeonato local. Asumo mi responsabilidad, ojo. Pero, como te digo, la gente no, como tú dijiste hace un momento, la gente no analiza todo el contexto. No, de hecho, mira, yo le he dicho en vivo y recuerdo un jugador que quedó pegado con el lesionismo de Alianza. Y que creo que, no sé si ya se retiró, pero yo creo que debería tener su oportunidad, por lo menos, de retirarse en Alianza. Es Rinaldo Cruzado. Rinaldo quedó pegado con el lesionismo y no jugó. Sí. Él sí quería seguir jugando. Claro, pero él estuvo lesionado. Sí. Ojo, ojo. No quiero dejar de contar que yo había decidido retirarme. Mira, esto no me deja mentir, flaco, porque ahí están mis redes sociales en 2020. Claro, en enero de 2020 yo escribí eso. Claro. Para que la gente vea que no, que ahora como pasó eso, no. Ahora, te hubiera gustado retirarte de otra forma. Totalmente. Es más, como me hubiera gustado retirarme de otra forma, yo le digo a Alianza, bueno, yo sé que terminé el contrato. La única forma que yo cambiaría mi decisión de retirarme es que si usted me pide que yo juegue segunda. Y yo juego. O primero, o segundo, o lo que sea, yo juego. Porque si es que necesitan. Me dijeron, no, gracias, ¿sabes qué? Hemos decidido no contar más contigo. Bueno, gracias, están su potestad, no tengo ningún problema, me voy, me fui. No tengo ningún problema. ¿A esa Alianza al que te dice que no quería más? La Alianza me dice que no, me llama Bellina, me dice, ya sabes qué, acabo haciendo una reestructuración y hemos decidido cambiar todo. Bueno, yo le dije sí, pero tampoco lo sé, o sea, muchos jugadores se quedaron ahí, ¿no? Que tuvieron el 2020. Que parece que no hubieran estado, dicho sepato. O sea, parece que no hubieran estado. Parece que en 2020 jugamos un doble de tenis Rinaldo y yo. Y somos los últimos culpables de todo. Bueno, hay un par más también, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que yo creo que las responsabilidades, a ver, el fútbol es un deporte colectivo, no es un deporte individual. Lo cual, obviamente, se señala a responsables, y lo vamos a conversar más adelante por un tema de, creo que quizás es más de carácter que de otra cosa, pero hubieron jugadores que no tienen la talla. O sea, a ver, el penal que patea Ascu, si no tengo nada contra Carritos, el penal que patea Ascu es contra Juan Cayo. Es un penal que no puedes patear jugándote el descenso. O sea, le tienes que apuntar la cabeza al arquero y reventar el arco. Eso sí, que también me malinterpretaron todo lo que dije. Yo di una entrevista, fin de diciembre de 2020, y yo dije, no, pucha, la verdad que Ascu es, yo no dije que pateó bien o mal. Yo no dije eso. Claro que lo pateó mal. Eso Carlos lo sabe. Sí, claro. ¿No? Lo que dije fue, en ese momento, Carlos estaba lesionado, se quedó porque no quiso salir porque nos jugábamos la vida. Y yo no lo tendría que haber pateado. Claro. No debió haber pateado, eso está claro. Pero antes de Carlos había dos jugadores que tenían que haber pateado. Y no se acercaron. Y se escondieron. Entonces yo le dije fue, yo qué asco esto. O sea, digo, mi respeto por esa actitud. No por haber pateado. Claro, pero lo que pasa es que eso es verdad también. O sea, el penal lo puede fallar, pero lo fallan los que lo patean. Exactamente. Entonces yo cuando vi el arco y dije, ¿por qué no lo acerca? No voy a decir el nombre, porque finalmente han sido mis seis compañeros y creo que no se ha adecuado. Pero yo digo, ¿por qué no patea el jugador A si le toca? Bueno, el jugador de ninguno lo ha estado. Ni se acercaron. Entonces Carlos tuvo que agarrar la pelota. No quisieron asumir la responsabilidad. A eso yo me refería cuando dije, claro, lo que pasa es que alguna vez hay que explicarle a algunos hinchas, no todos, pasito por pasito porque no lo entienden o no lo quieren entender. Y bueno, lamentablemente terminó pateando mal porque sí lo pateó mal. Lamentablemente nos anuló un gol en el primer tiempo que era válido, que el empate nos salvaba. Pero bueno, ya ahorita qué vamos a decir en esa situación. Y el hincha de Alianza que te cruza en la calle, ¿qué te dice? Mira, no me he encontrado con un hincha de Alianza que no me haya agradecido por mi Alianza, que no se ha tomado una foto conmigo, que me dice lindas palabras, pero ni uno. Ni acá, ni en México, ni en Estados Unidos, que tuve la oportunidad de viajar después con mi familia. O sea, yo me sorprendía. Y te digo esto, disculpa, Flaco, te digo esto, ¿sabes por qué? Porque en las redes hay algunos que así te dan con palo, ¿no? La vez pasada dijiste algo de las redes, que puta, me pareciera que te acudiré con una frase. O sea, las redes son el paraíso de los cobardes. Eso. Claro. Las redes son el paraíso de los cobardes. O sea, uy, yo siempre he dicho esto. Yo agarro, oye, Tyson, te voy a matar, Tyson. Cuando te veas en la calle, te voy a matar. O sea, yo soy el rey. Y pasa, lo que está ahí es una foto. Sí, pasa, una foto. Aparte que hay que tener todo el contexto que para mí las redes sociales también es menos de lo que la gente cree. Porque ¿cuántos tienen Twitter? Por ejemplo, que es la red social más sangrienta. Es de 5%, 4% de Perú. No más. Y el porcentaje mundial es ese también. El porcentaje de gente que está entre esos 5%. Lo que pasa es que impacta tanto por las cosas que se dicen, pero no es más que eso. Si fuera por Twitter tendríamos otro presidente. No me hable eso, por favor. Tengo una gana de llorar. Vamos a hablar de eso también porque estás metido en el tema. Es verdad, entonces no reflejan el... No reflejan. Haciendo autocrítica tú como capitán de Alianza. ¿Crees que en algún momento iba a sonar a mal? ¿Faltó meter mano dura en ese vestuario? O sea, mano dura. A ver, mira. Un par de cachetadas o no como para que reaccione en el buen dicho. Te voy a decir la verdad. Yo asumo totalmente mi responsabilidad. O sea, tú eres responsable por acción u omisión. Yo creo que omití muchas cosas. Acción no. Hemos tenido reuniones. Pero ya sabes que me cansaba. Yo veía que no llegaba. Hemos tenido reuniones que ha habido hasta casi golpe. ¿Qué pasó con Aguilar? Claro, es que Loco, que es mi hermano, porque Loco es mi hermano. Él siempre ha actuado así. No ahora, siempre ha actuado así. Y quería meter. Rinaldo también quería meter. Yo más bien era el que decía, tranquilo. ¿Quién era tranquilo, Rinaldo? No, no. Quería meter. Quería meter. Y decía, tranquilo, Rí, tranquilo. O sea, no es necesario. O sea, puteadas han habido a mil. O sea, yo me acuerdo cuando faltaban cuatro fechas. Eso nunca lo conté. Yo me paré enfrente. Porque perdimos un partido. Y dos, tres hijos de su mamita linda salieron a jugar fulbito. Y a meter su... Entonces le dijimos de todo. Y yo le dije casi llorando. Le dije, no quiero descender. Le dije. Y me paré enfrente. Eso te lo puse a los jugadores. No quiero. Y lo miré todo. No quiero descender. No quiero descender. Pero sabes qué. Eso, compadre, te prendí un cigarro bajo el agua. Te prendí un cigarro bajo el agua, hermano. Porque sabes que no entraban balas. O sea, ya me di cuenta que no le interesaba. Claro, no le interesaba porque después me di cuenta. Después me di cuenta. O sea, que finalmente este capítulo tan duro para nosotros más nos iba a pegar a algunos. Como fue así. Y yo la sumo. Y me di cuenta que ellos también sabían que no le iba a pegar tanto. Porque la gente... No se acuerdan de unos jugadores que estuvieron ahí. Ahora yo lo veo jugando. Y yo les decía. ¿Por qué no jugabas así? En ese momento. ¿Por qué no jugabas así? ¿Por qué te cagaste de miedo? ¿Por qué? O sea, yo también me cagaba de miedo. Ojo. Pero cuando entras al campo te olvidas de todo. Tienes que tener bien puestos, ¿no? Porque si no... Y bueno, ya pasó. O sea, yo tampoco voy a decir que... Y la pandemia ayudó también. Porque, a ver, yo sí creo que... Por ejemplo, el universitario cuando pasó un mal momento que estuvo peleando el descenso en la época en la que estuvo Denis, por ejemplo, a la uno salvó su hinchada. La hinchada de la federación también. Claro. Porque la federación agarró. Y te acuerdas. Ellos no podían contratar. Y le hicieron una jugada mágica y contrataron. Y contrataron a Denis, contrataron a unos jugadores. Y esos jugadores, con su hinchada de nacional, es verdad, con su hinchada de nacional, muy bien por la hinchada de la U, salgó a su equipo. Eso me parece excelente. Pero acuérdate que hubo... Ellos no podían contratar todo el año. Y cuando vieron complicado el tema, dijeron mágicamente, abrimos esa vaina y contrataron a final. Acuérdate. Y contrataron, bueno, en esa U, que bueno, en esa U que yo acordaba, que llegó Denis, creo que sí fue importante para la U tener a su hinchada. Y alianza no pudo jugar con su hinchada. No, a ver. Porque, a ver, hay partidos que te ganan a la hinchada. O sea, la hinchada de cristal, la U, la de alianza. Vamos a dejarlo de claro, porque algunos chichas están confundidos. Más importante en la institución, que es lo más importante. Después de la institución, lo más importante es qué cosas son los jugadores. O sea, porque yo veo que muchos chichas dicen, la hinchada, la hinchada. Nadie va. O sea, aquí es campeón de hinchadas en el mundo. No existe. No hay un campeón de hinchadas. O sea, lo más importante son los jugadores. No son más importantes que el club. No son más importantes que el hincha. Eso quiere decirlo. Pero en ese momento, que son pasajeros, lo más importante es el jugador de fútbol. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos, yo también dije, igual que tú, yo creo que ese año con la hinchada no pasaba nada de esto. Estoy seguro, porque la hinchada de alianza siempre está. Y además porque el pená... A ver, normalmente pasa con un estadio monumental lleno, un matute lleno, un gallardo lleno. Bueno, el árbitro, la que es media dubitativa, va para adentro. O sea, es verdad. Y más cuando lo necesitaba alianza. Yo también creo que con la hinchada no nos pasaba eso. Pero hay que entender, y lo digo con mucho respeto, que lo más importante en un equipo de fútbol son los jugadores. O sea, no conozco, a ver, el líder de un equipo, la hinchada. Porque muchos hinchas creen que son más importantes que los jugadores. Ah, no, eso es verdad. No, no, eso, eso, eso con mucho... Yo soy hincha. Algunos en redes. Claro, yo ayer no soy hincha. No, hay algunos en redes. A ver, lo que me pasó a mí es que algunos tipos que manejan redes sociales hinchas jalan a mucha gente porque la gente cuando lee algo, mucha gente cuando lee algo dice, da por sentado que eso es real. No se cuestiona. Oye, ¿están diciendo eso? A ver, déjame ver otra opinión. No se cuestiona. Da por sentado. Eso pasó con algunos hinchas que manejan las redes sociales. Señalaban, que te decían cosas, todo. Ese hincha que vende camisetas de tu institución, que vende la camiseta que te regalan, no me va a decir a mí tal, 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 tal cual cuando yo sé lo que hace ese hincha. O sea, no, no. Y yo conozco a bastantes hinchas de Alianza. Yo conozco, y lo digo con muchas... Hay mucha gente buena, pero otra que ya, pues... Otro que se mueve por intereses. Ah, por favor. Otro que se mueve. Usted es por billete, solo corazón. No, ahí también hay muchos por billete, y poco corazón. Y lo digo con muchos... Hay otros como... Y la mayoría que son por corazón. Pero ahí hay algunos que son... Déjame tener mis dudas, ¿no? Volvamos, retrosamos un poquito en el tiempo. ¿El 2017 fue una de tus mejores campañas? Mira, definitivamente fue una de las mejores campañas. ¿Pues el mejor jugador de la temporada? Sí. Es raro. O sea, que un arquero sea el mejor jugador de la temporada, es raro. Sobre todo en un equipo de Alianza. Porque si me dice a mí, en Huancayo, en Melgar... Bueno, Melgar no es en Huancar. Claro, que te ataca un montón, ¿no? Claro, en Binacional, equipos que los que patean mucho largo... Y dices, ah, bueno. Es normal. Pero lo que pasa es que sí. O sea, eso no tiene... Esa fuera discusión. Pero lo que pasa es que yo estuve muchos años parecidos a ese, pero ¿acuerdas a Martín? Claro. Entonces nadie me veía. A pesar de la muela, me hacía agarra. Escucha, las juguen las mejores a Martín. Claro, yo tenía hasta la mejor temporada de San Martín. La San Martín esa de Arreola. Claro, tenemos el equipazo, pero igual no llegaba. Había uno que le pegaba el quinto bote alemano, pero bueno. Después el resto... El flaco alemano, sí, sí. Después también en Subiana también he tenido una muy buena época, 2003, más 2003. Y en Melgar 2014 fue muy bueno para mí. Lo que pasa es que estar en Alianza... Yo necesitaba dos tapas en Alianza para ser mejor. En San Martín necesitaba 10. Yo siempre lo digo, a mí me tocó cubrir la campaña del 2017 para la radio. Y yo decía... A ver, Alianza era un equipo que te hacía un gol, le peataban 30 veces al arco, butró en la figura y los hinchas salían del estadio renegando, pero decían, no, pero ganamos. O sea, era el espectáculo ganar, como dijo en algún momento Sanguinetti. Y así fueron campeones. Y era lo más importante. Que al final lo más importante, claramente. El profe Pablo, en algún momento en las charlas previo a un entrenamiento que te juntan los jugadores y hablo, decía, no hagan caso a lo que la gente dice. La gente se va a acordar cuando sean campeones. No es que se fuera un bonito. Nosotros confiamos en lo que estamos haciendo. Y a nosotros nos salía lo que hacíamos. Ojo, porque decían, no, que era nada de suerte. No, no, era la pelota parada. La pelota parada. O sea, te juro, en mi arco decía, pelota parada. Algo va a salir. Alair Fuentes, hermano, era... Algo va a salir. Algo, a salir alayuno, a salir alayuno. Claro, a la pelota. Algo va a salir alayuno. Alair Fuentes, come en colchera a el entrenamiento. Me acuerdo que entrené un par de veces y se me acerca en un entrenamiento. Pablo, estaba en el primer partido, me dice, este... ¿De dónde se va a dejarlo con este jugador? ¿Cómo era nada? Es un fantástico. Sí, profe, juega bien, juega bien. Así hablaba el profe. Pablo muy vivo muy inteligente pero no te quería yo respeto a ver yo no tengo nada de qué quejarme si es que llega una etapa donde el profesor dice sabes que ya no quiero contar contigo es válido es válido está sin dificultad y yo considero que Pablo es uno de los mejores técnicos de alianza Autori prácticamente me sacó de cristal y para mí ha sido uno de los mejores entrenadores que he tenido en la selección ¿y cuál es el mejor técnico que has tenido? Juan Renoso pero por lejos lejos Juan Renoso a mí me hubiera encantado que Juan estuviera en alianza pues yo creo que Juan merece en algún momento estar en alianza ¿y cómo crees que le va a ir en la selección? porque Renoso acaba de aclarar hace un poco tiempo también el tema con alianza él tiene un tema con alianza un tema que fue más interpretado que también lo dijo pero que él pecó por quedarse callado él tuvo el mismo rol que yo en 2020 quedarme callado en muchas cosas y asumirlas la gente dijo es su culpable para mí también y yo no sabía algo en la historia porque me lo encuentro yo jugaba con Juan en la selección cuando recién salía yo y era el capitán pero él fue mi técnico y me contó algo de la alianza yo cuando estaba en alianza hablaba con unos hinchas no, sí, pero Juan y me querían matar me decía prefiero que te agarres a mi hermana que Juan venga te juro prefiero que te agarres a mi hermana que Juan venga a alianza y yo siempre le decía para mí que venga cualquiera que le va a sumar a la alianza porque al final ¿qué sirve? ¿tu orgullo? ¿tu ego? ¿o sirve que ganas a campeón? eso lo decía me quería matar igual me quería matar bueno, yo ahí hay un par de técnicos en los cuales yo creo que no les abriría la puerta si fuera directivo pero es valio pero por otros motivos pero bueno esa es la opinión de cada uno y hay que respetarlo y yo también creo que suerte a Bolivia en las eliminatorias ah bueno, bueno también sé la historia Reynoso es el mejor técnico que has tenido y tu paso por la selección en tu evaluación general lo consideras bueno regular porque a ver todo el mundo todo el mundo pensaba y creo que hasta el más hincha universitario sacándose la venda del hinchaje después del 2017 te tenían que haber llevado sí, yo también creo que bueno, yo respeto mucho al profesor Ricardo y estoy agradecido porque me convocó a finales de inmediatoria pero este por rendimiento también ahora ahí no lo dije porque estaba jugando y había colegas pero ahora ya no fue yo creo que debía estar ahí de todas maneras o sea, yo creo que me gané el puesto de todas maneras por detrás de Galece porque Galece creo que está por encima de, ¿no? claro pero dentro de ese grupo que había atrás de Galece creo que yo en el campo hice todos los méritos pero también entiendo que hay otras consideraciones o sea, no es que el profesor de Galece ni cualquier otro se enciende oye, este juega bien ya, este convocado sino hay otras consideraciones grupo, no sé afinidad, qué sé yo no sé cuáles son pero asumo que había unas consideraciones que tenía Ricardo y que creó conveniente llevar otros arqueros pues dijiste que te habían convocado ¿qué de diferente sentiste en esta convocatoria de Galece en la cual se habla mucho de que se cambió el chip de que hubo una mayor unidad que no había tantos egos a diferencia de lo que pasaba en procesos anteriores precisamente a esos procesos a los cuales también estuviste o a los cuales tuviste convocado convencimiento o sea, yo estaba mi primera convocatoria fue en 1997 para la Copa América de 97 en Bolivia y el último fue en 2017 no estuve en un lapso de 2013 hasta 2016 porque a mí me operaron la muñeca en 2010 ahí medio que no, perré puesto con Raúl porque estuve como casi un año sin jugar y ahí ya bueno Pablo no me llamó a la selección Pablo se la pasaste la vacuna yo creo que yo creo que nunca le gusté a Pablo pero bueno me alegra haber estado con él en un campeonato importante para Alianza entonces yo creo que en general me fue a regular pero me pude ir mejor porque en el año que estoy nos dan con palo de la eliminatoria porque te acuerdas que hubo el problema de golf y salen los mejores referentes entonces íbamos con un te dieron un cuchillo a la guerra porque estábamos ¿qué pasó ahí? o sea tú formabas parte de ese plantel sin entrar en detalles claramente una fiesta de la vida y que no te invitaron no me invitaron no me invitaron el carro me auto era una rana una fiesta hermosa una fiesta hermosa pero pero más allá de eso o sea no se pudo haber solucionado de una mejor forma mira a mí me consta que Chemo quiso solucionarlo es más después de un par de meses se da cuenta Chemo que habíamos perdido jerarquía en el equipo y nos llama al vestuario y nos dice ¿qué opinas si llamamos a a estos chicos ¿no? para que que vengan que pidan disculpas a los partigois sí a los partigois sí pero pero por lo que tengo entendido no estoy diciendo que sea cierto pero por lo que nos comentó Chemo no quería disculparse o sea no quería disculparse los del gol los Incas no se querían disculpar no todos habían dos tres jugadores porque hay otros que no tienen nada que ver igual lo sacaron por condición de no claro pero uno pagaron votos pagaron pato a todos sí y hay algunos no se quiere disculpar entonces se sintió atado de manos Chemo no podía hacer nada y si seguíamos con con jugadores la mayoría del campeonato local porque hay que reconocer que los chicos que jugaban en Europa estaban en la jerarquía pues el equipo sí pero Zambrano era Vargas Vargas Jefferson Jefferson entonces nos costó bastante pero dentro de todo me fue bien a mí hubo un reconocimiento que me fue bien a mí en la metrera que jugué toda porque también yo jugué la última parte de la metrera pasada anterior y jugué un partido de la siguiente pero me me fue bien pero creo que creo que me pudo haber ido mejor las circunstancias no ayudaron ¿de qué te arrepientes en el fútbol? en la parte de deportivo ¿de qué me arrepiento? ¿por omisión o por acción? sí a ver no de nada de nada cada vez que digo esto me quieren matar ah pero 2020 no pero si hice todo lo que podía hacer o sea yo siento que hice todo lo que podía hacer o sea de repente me faltó hacer algo pero yo hice todo lo que podía hacer yo mira para comenzar llegó Salas bajé como 6 kilos porque yo quería jugar 6 kilos o sea en mi último año yo pude ser yo pude ah que juego otro me echo no hago nada yo quería jugar bajé 6 kilos este siempre fui profesional me cuidé pero así hasta lo último una cosa porque me quedo con esto se le apunta también a Salas yo también fui crítico con Salas a mí particularmente porque no me gustaba las formas de Salas pero con Amet no se ganó un partido en Alianza no o sea con Amet de técnico en 7 partidos Amet no ganó un partido él estuvo en la tribuna cuando se le ganó a claro porque él estuvo en la tribuna cuando se ganó con el Chicho Salas en el banco 4-1 no sé qué el partido gana Alianza y que sorprendentemente todo el mundo dijo bueno que quede el Chicho y lo ponen Amet después y Amet no ganó un partido y pasó peor digo por ejemplo porque se le apunta Salas claro eso es todo mira yo he tenido entrenadores yo no defendería a Amet si es que yo hubiera visto que no hubiera trabajado pero trabajó porque tenía entrenadores malos el peor técnico que ha salido ahí está no lo puedo decir porque está trabajando agarraba equipo agarraba equipo está con equipo está con equipo no lo puedo decir pero no me dejó nada en los entrenamientos pero ahí ese técnico que te dice o sea Maradona le decía a Palermo cuando entró en el Mundial anda haz lo que tienes que hacer o sea eso decían hay técnicos que te dicen vamos a ver yo espero cuando voy a gestuar de un técnico que te diga muévete acá haz esto pero que lo haya trabajado que lo haya trabajado en el día a día más que en el partido uno se comienza a ganar de respeto hablo del lado del técnico y vas a totalmente tener la vereda de frente que en el día a día tú te das cuenta que ese técnico no te va a dejar nada nada o sea que te habla cualquier cosa y te quiere ganar con él y no te deja nada a lo que iba y Daniel sí trabajó pero pasó lo mismo pues me pasó a mí o sea yo trabajé me rompí el alma y no logré el resultado o sea no calculo que o entiendo que en el fútbol te puede pasar eso y el compañero más malo que hace no sé qué te hubieras dicho o sea no más malo para no matarlo pero el compañero que te hubieras dicho ex extranjero vamos a extranjeros que quizás no estén acá que te hubieras dicho yo por ejemplo siempre digo Macetti el pelado que vino al audio ¿se acuerdan? Macetti era más malo era Maceta no era Macetti era literal poníamos un arbolito y no pasaba nada malísimo el pelado salía en la foto y todo lo gole de audio yo me acuerdo algunos que todavía le poníamos media dos colores y se rompían las piernas algunos que todavía se acordás de que hay días extranjero malo malo o compañero que la verdad que le faltaba tenía carisma escucha yo creo que no sé qué era mi amigo todo pero creo que te caía bien me caía bien pero ¿sabes lo que creo? que no era tan malo como le fue acá pero el miedo escénico le ganó que fue este Zúñiga ah Cristian Zúñiga Cristian porque Cristian el bailarín lo tengo lo tengo que visto me va a putear es que ¿sabes qué pasa hermano? prometió mucho en la presentación por el baile por el baile no pero ¿sabes lo que me dijo en la presentación Cristian? me dice parche estoy nervioso yo dije ¿cómo? si es un partido amistoso o sea ¿cómo va a tener un partido amistoso? la presentación no pasa nada y yo le dije no porque buen tipo pero le digo Cristian tranquilo haz lo que porque yo en un primer momento lo vi en entrenamiento potente y yo dije uy este no va a salvar el año pero cuando entró en la cancha y se tropezó con la pelota la primera pues la pisó y se tropezó se tropezó ya cuando comenzó a pasar dije le está ganando el miedo le está ganando y le ganó el miedo le ganó jugó sin público o sea no tiene razón jugó sin público pero no sé qué pasó puta hermano imagínate lo con público pobre Zunia pedí el cambio a los 3 minutos Zunia bueno tío Zunia lo que yo vi en entrenamiento yo dije este Sambo la va a romper acá con ese físico es que el jugador es entrenamiento también claro pero el partido le costó porque te digo pucha que yo creo que se pudo hacer mejores cosas mejores contrataciones también ese año creo que no se manejaron bien ¿y el más bravo? el más bravo que yo he jugado creo que ha sido Jefferson Paolo estos patas te que le tiras el vaso y te la paran son bravos son de chicos y me parece que sí y extranjero extranjero a mí me gustaba mucho cómo jugaba Arriola Evera Arriola tremendo siempre el sur del paraguayo y a mí me alegró mucho que fuera a a San Martín porque yo ya lo conocía porque lo habíamos enfrentado el Libertadores Connacional de Paraguay era un tanque el tipo tremendo delantero tremendo delantero y ese año ese año 2010 nos paseamos con el San Martín mira le ganamos a Alianza 4-0 5-0 en Matute le ganamos a la U 3-0 en el Monumental le ganamos a Cristal 4-0 fallando un penal en el último minuto en el San Martín le ganamos 4-1 en el Cusco Asenciano le ganamos 2-1 Huancayo Huancayo le ganamos 4-1 a Ayacucho en Ayacucho cuando jugamos la final jugamos con la final por estas mágicas cosas de los dirigentes contra el equipo que le dábamos 11 puntos atrás porque tenía que jugar el primero con el segundo nunca he hecho mi vida le dábamos 11 puntos al León de Huancayo y tuvimos que jugar la final con ellos por tema pero por tema de rendimiento éramos largamente campeones el equipo de Robas claro que lo expulsan y mágicamente lo habilitaron a jugar la final y que Franco no lo pone claro Franco no lo pone y él decide no ponerlo porque podía jugar claro Maño que en paz descanse dijo mi amigo Franco Navarro ha tenido un gesto de alguía de no ponerlo estábamos más contentos porque ese chato jugaba muy bien claro el chato la rompía la rompía la rompía sí buen equipo de Huánuco y bueno ganamos yo esa final no la juego porque me había operado la muñeca me había operado la muñeca pero fuimos largamente superiores y el tema de broncas porque en ese partido me acuerdo con la bronca en Huánuco el tema de broncas tuviste una con camiseta precisamente de la San Martín en el Monumental está muy recordada ¿te arrepientes de eso? de lo que pasó ahí porque a ver sí sí me han hecho sí pero a ver muchos bueno lo de la U siempre me van a recordar por eso pero no operamos el contexto el contexto yo lo conocí a Chendo Jiménez una semana antes me había cruzado en el jockey con él con su familia y mi familia y ese momento la 1 estaba ganando 1-0 hasta el minuto 43 de ese segundo tiempo y le volteamos el partido 2-1 minuto 44 y minuto 46 yo estaba más contento tú sabes cómo quiero la 1 yo estaba más contento entonces y el Chato Cueva comenzó a pisar en la esquina pero siempre lo hacía entonces hay una bronca y la U aprovecharon para hacer la bronca para un poquito quitarle el centro de atención al resultado y terminar en bronca para mí fue eso y yo voy a decir Chino y le digo Chino tranquilo no se está burlando Chino te juro que no se está burlando y el Chino me mete una cachetada nadie habla de eso pum me mete una cachetada eso no claro yo me quedé sombrado porque yo no conocía al Chino como sombrado y yo quise quise meterle un puñete pero se aleja y ahí no pensé nada dicho eso me arrepiento y tuve esa esa mala idea esa mala reacción porque fue una reacción esa misma noche le pido disculpas al Chino esa misma noche le pido disculpas al Chino al siguiente partido cambiamos a camiseta no pasó nada pero la gente la U lógicamente siempre en las redes sociales se acuerda de eso las redes sociales eres muy activo en las redes sociales y no solamente por el ámbito futbolístico y te quiero preguntar de cara al futuro ¿te ves en el futuro integrando un cuerpo técnico siendo directivo o te ves como te leo en las redes político más político bueno yo estudio bueno estudiado para técnico estudiado para gestión deportiva de profesión soy administrador de negocios internacionales esa es mi profesión pero también estudié mucho para la gestión deportiva a mí me encanta la gestión en el fútbol me gusta y aparte que me gusta mucho porque acá en Perú estamos en pañales para comenzar y me gustaría eso es lo que a mí me gustaría estar en un cuerpo técnico no lo sé no cierro puertas pero no me veo como técnico de fútbol a pesar de haber estudiado no me veo como técnico de fútbol mi hermano me ofreció ser preparado arquero de repente de repente sí podría hacer algo que me guste que sí lo hago en la escuela con los arqueritos los jalo y de tema político yo estoy inscrito en el PPC del año 2009 o sea no es un tema nuevo para mí me encanta la política eh PPAs de acá de acá a ver soy para mí bueno lo digo con mucho respeto el zurdo para mí de repente me equivoco porque hay gente que merece todo mi respeto es eh doble moral para mí o sea solamente ve los problemas en la serie de frente pero nunca critica cuando nadie se equivoca yo soy de derecha no derecha es informalismo o sea la gente ni sabe porque dicen derecha e izquierda o sea es el modelo económico claro es el modelo económico pero estamos hablando de Francia un tema que fue de casualidad no sé cuántos años pero eh yo sí critico mucho la doble moral no sé eso sí sí critico mucho la doble moral en los políticos no sé antes sí yo te podía decir sí sí me gustaría ser alcalde de mi distrito sí porque yo soñaba con ser alcalde de mi distrito ahora no sé tanto no sé tanto porque veo tanta cochinada que ya ya me ha desilusionado congresista oye pero es algo que pasa ¿no tengo ofrecido? para congresista no para el regidor sí hemos ofrecido dos o tres veces este lo que pasa es que no sé todo el mundo echa la culpa del congreso con lo que hablabas un momento contigo ¿no? tú le preguntas sí congreso es un desastre yo creo que cuando hagan esas estadísticas o esas entrevistas cuando dicen el congreso está aprobado un 90% solamente quiero que le preguntes o le hagan la pregunta mágica a esa pregunta ¿pero por qué? y no va a saber responderte te aseguro o dime tres congresistas o dime tres congresistas o dime tres cosas que están haciendo mal los congresistas son rateros dicen no tienen capacidad de gasto ¿cómo pueden ser rateros si no tienen capacidad de gasto? fíjense que están robando cuando el ejecutivo es el que tiene todo el poder económico y es el que hace y deshace con el billete claro hay relaciones atrás del congreso así que ese es el negocio pero yo veo muy manchado la política de estar ahí también te van a manchar porque todo es un desastre además que tienes un problema grande que vas a querer ir con el uno y el uno es el más arranqueado no sé si tienen el uno no aparte que también te piden mucho vas a tener una vas a tener que aportar vas a tener que aportar y la verdad que estoy muy desilusionado de la política pero así me gusta participar ¿no? sí yo le leo le leo y yo sé que he bajado no pero sí has bajado pero yo estoy más o menos por ese rumbo también yo he bajado voy más para a la derecha que me dije así que vamos y ¿sabes lo que hago? que hace años lo hice hace años excepto el Facebook oficial que tengo que no sé cómo bloquearlo todo lo demás nadie me puede comentar ah tranquilidad claro solamente me comenta quien yo sigo perfecto claro porque yo de hoy mi opinión no es para escuchar la tuya yo de hoy mi opinión nada más no me interesa lo que tú pienses que si soy así no me interesa lo que tú pienses pero sí trato de evitarme problemas porque uno dice no pero a mí me insultan que no me afecta mentira te afecta y te afecta a los que te rodean y afecta a los que te rodean entonces yo siempre digo estoy bloqueado yo de mi opinión ese doble rasero que existe acá en Perú no lo acepto no me gusta pero ahí no mano pero ahora hablas de lo que te puede afectar de acuerdo a lo que dice la gente en este medio en el cual bueno te has sumado con la presión con Peter y los muchachos también está tu hija que me contaba que dice que disfruta de ver los domingos un partido contigo por ejemplo me altera porque demasiado le gusta el fútbol ya mucho ya mucho está con tu novio anda mira con tu novio el fútbol no sabe ver el fútbol porque es hincha bueno brazo para Mauricio también entonces ¿cómo la ves en el medio? lo que pasa es que ella está estudiando para eso ella el próximo año por fin termina por fin termina está pagando sí estoy pagando estoy sangrando ella me gusta eso yo he llegado de casualidad y le agradezco a Peter no me ha dado esta oportunidad y a Carlos una oportunidad que yo dije bueno los primeros meses dije bueno como no estoy haciendo nada me meto ahí un rato pero la verdad que es impresionante igual y felizmente no te están pagando por palabra porque si no no ganarías nada no ganas nada ¿sabes lo que pasa? hay una gracia yo participo poco lo que pasa cuando yo veo la discusión entre los compañeros y cuando yo veo que tengo que aportar aporto no estoy tratando de que te responda a ti te responda a ti así digo prefiero decir poco y se me va a escuchar porque cuando hablo silencio silencio porque hablo poquito que hablar mucho y no decir nada pero si menos que no me pagan por palabra tendría que pagar yo escúchame y como que la charmas ahí con la gente que te vuela ahí y te han puesto que abusivo bueno pero bien o sea yo creo que bueno de vez en cuando no hay faltos no hay son tan faltos no lo que pasa es que lo que sale ahí en pantalla es lo que se filtra pero si viene a sacar a costado si hay faltosos ah no ahí pongo José Faltoso pero bueno déjalo se termina de escribir y dice ay que lindo lo insulté lo insulté le hago que lindo me siento realizado lo insulté déjalo si le gusta bueno qué va a ser pero ya y esta modalidad de periodismo nuevo yo le llamo es una nueva modalidad de periodismo porque no se puede hacer en televisión lo conversamos todos tuvimos a Peter acá no se puede hacer en televisión o sea decirles una ahora menos compadre que por cualquier cosa te miras a una chica y ay un subiolador maldito desgraciado el patriarcado también no se puede hacer nada pero tiene razón no se puede hacer en televisión pero ustedes pueden porque está conmigo se puede decir lisura se puede interactuar con la gente de una manera distinta si pero yo creo que hay que tener tino porque no puedes porque hay bromas también muy fuertes pero no puedes todo el tiempo decir lisuras no puedes todo el tiempo leer los comentarios de sexo yo creo que en ese aspecto lo maneja bien Peter dice lo que tiene que decir habla lo que tiene que hablar y trata después de no caer en que nos hemos un par de esas nos hemos excedido un par de bromas que ya hemos tenido una reunión y dicen oye por si acaso esto no se puede decir pero creo que es parte del crecimiento creo que estamos pero te acercamos a la gente ¿crees? o no o sea oye antes la gente de la calle me saluda todo me dice alianza todo pero muchos me dicen a presión ahora claro pero es que es por eso es que tiene mucha llegada tiene mucha llegada y le gustan la gente yo creo que si no sé como tú bien dices si pasa televisión cuánto se podría acomodar a la televisión porque se quitarían muchas cosas que lo ha llevado a ser tan conocido entonces pero bueno yo creo que todo se puede moldar y a mí sí me sí me gusta mira no he ido al estadio todavía hace una semana me dieron fotos ya que hablas de acercarse a la gente me tomaron una foto en Nacional primera vez que que entraba al estadio después de 2020 no ha sido a Matute no he ido a Matute vas a ir a Matute claro voy a ir a Matute claro que sí voy a Matute mira yo lo escuché a Juan Reynoso decir una y lo digo por este grupo de hinchas que son pequeños que manejan una cosita y se creen todo poderosos son muy pequeños son poquitos son poquitos pero Juan dijo una frase muy buena en una entrevista dijo este la mierda hay que esperar que se seque con el tiempo para que el viento se la lleve entonces eso eso que quisieron sembrar algunos se lo está llevando el viento poco a poco se lo está llevando y voy a ir a Matute y voy a disfrutar de ver a mi Alianza y dentro de lo que hablábamos de planes del futuro ¿te imaginas en algún momento estar vinculado a Alianza? mira eso es algo que que también tuve una reunión con algunos hinchas en un momento no voy a dar detalles porque me pidieron que no haya detalles no lo voy a hacer voy a respetar eso a pesar de que algunos de ahí no se lo merecen voy a respetarlo y me dijeron eso oye pero nosotros nos hemos enterado que tú te estabas ofreciendo para trabajar en Alianza oye ¿qué le dije? tú estás bien loco le dije ¿no? yo en mi vida me he ofrecido para trabajar en Alianza que ellos me hayan pedido a mí muchas veces y me hayan llamado sí me llamaron me llamaron me llamaron hasta marzo de 2021 ¿no? inclusive yo los ayudé ya porque me lo pidieron algunos en hablar con un par de jugadores que ahora están jugando en Alianza que son figuras en Alianza Lima yo mismo hablé y no le pedí un solo ni se lo pediría tampoco pero yo que le haya pedido Alianza no cuando ellos dejaron de llamarme yo asumí que no quieren contar conmigo y yo tampoco lo llamé listo se acabó el tema ahí yo respeto su decisión no voy a decir nada y listo pero que yo haya buscado no ahora si a un momento se da pero yo he estudiado para estar en el deporte pero no quiero encasillarme un club no quiero encasillarme un club igual hay uno que no va a soportar me parece de todos hay uno que no va a llegar me parece con alguno se te puede complicar con uno no creo que va a llegar con leche y cristal bien ¿no? con leche y cristal bien ¿a jugar cristal? yo he estado 14 años en cristal el cristal me apagó el colegio casi el final de mi colegio cuarto y quinto me apagó la universidad me apagó comida o sea ¿cómo no va a estar agradecido al deporte de cristal? es más yo siento que yo no le he podido retribuir al cristal lo que ellos hicieron por mí y eso es lo único que a mí me da pena de fútbol no haber podido lograr darle al cristal lo que vamos subcampeón jugando yo yo estaba en la final de la Libertadores pero no jugué un minuto yo estaba en el tricampeonato pero no jugué un minuto o sea yo cuando jugué que es subcampeón la dos veces que jugué subcampeón y subcampeón entonces me hubiera gustado darle algo más a cristal no tengo ningún problema el sábado me invitaron la verdad he hecho esa de paso y quiero agradecerle a los 25 años de subcampeonato en la Libertadores pero se presentó un tema personal aparte era un poquito difícil ir también imagínate yo este en San Martín que ¡ay cabrón! alguno te va a gritar claro creo que no era un buen momento no era un momento tampoco sí no era un momento así que pero sí cuando se incha cristal bien todo bien hablabas de lo que te han dado a ver lo que has dado a cristal yo te voy a dar algo para que para que lo firmes para los hinchas Alianza porque se viene el clásico y esta camiseta está firmada por gracias por los jugadores de Alianza y creo que el capitán de Alianza el mejor jugador del 2017 no puede faltar en la firma ahí está esta es la firma de Leao linda camiseta pero a mi siempre me ha gustado la de tres la de tres rayas la de tres rayas y para la gente que está encargada de eso con mucho cariño yo era azul y medas azules no inventen esa es Alianza Lima no inventen no inventen con medas blancas no Alianza es eso la vez pasaba yo hablaba justo me tocó hacer un partido de cristal y yo entiendo el tema del marketing me tocó hacer un partido de cristal y ya están jugando de rojo explícame eso por favor no hermano cristal de celeste no y hay último de azul o blanco también que teníamos o blanco claro no me gustó la mano no era sola gente igual también la han mandado la camiseta de cristal pero la camiseta roja de cristal no por el color básicamente por el color creo que los equipos el tema del marketing y todo lo demás está haciendo que que se deje las fuentes no se olviden de las fuentes municipal jugó en el día de su aniversario 95 una camiseta amarilla no tiene jugadores de blanco de rojo municipal yo no sé yo no sé la camiseta municipal por lo menos ese día todo el mes pero el día del aniversario que a jugar de blanco pero lo escuché titín explicar esa camiseta no no si claro nos tocó hacer la camiseta era la camiseta de la primera camiseta municipal pero el día del aniversario usa la todos los otros tres partidos claro a ti el municipal te viene con la camiseta claro en un momento me dijeron estás jugando Ecuador donde está el tin delgado yo también voy contigo puede cambiar algunas cosas no lógicamente pero para mí por ejemplo de alianza es tres rayas chora azul medias azul y ahora que hablabas de eso y para cerrar el mejor jugador extranjero que enfrentaste que dijiste este maldito desgraciado que no tenías como sacarlo en la pelota o que viste por lo menos mira que yo había jugado contra el Messi ¿no? el mejor este algunos llegaron como se la sacamos no que me sorprendía lo que hacía bueno también jugué un partido con Iniesta y Xavi que lo que hacían me parecía increíble ese partido de Perú-España ¿no? de Perú-España ¿Volzolano? no yo estuve sorprendente ese partido el siguiente que gol de Rengifo que le choca este y pero quien sufrí mucho porque me hacía mucho gol es Falcao Falcao lo enfrenté como cuatro o cinco veces y siempre siempre es más una vez estábamos ganando 2 a 0 arriba que le terminamos ganando 2 a 1 entra pum me hace gol 2 a 1 y venía un partido me dice un partido Perú-Colombia ¿no? allá en Barranquilla o Medín creo Medín estábamos perdiendo 2 a 0 y le saco un par de pelotas me dice Leao tú siempre me sacas porque ya tenemos confianza Leao tú siempre me sacas las pelotas que siempre te saco todos los partidos más de goles y ese partido me ha hecho gol me tenía loco ese fue todo y acá bueno quien más sufrí ha sido Herrera Herrera me tenía de hijo es verdad ¿no? ya hasta me había ganado acá que es lo peor porque hay un gol que me hace en la ciudad de tiro libre que me lo como yo que es cierto pero fue muy lejos ya yo ya estaba mal acá otro fue Ecillo en la U que lo sufrí mucho en Cristal Checho Ibarra que tengo una anécdota con él y Walid no porque Checho Ibarra no estaba como alianza cienciano no vamos a jugar al Cusco estaba Chale entrenador Chale y yo Checho Ibarra mis Leao mis yo pude jugar lo que a Checho Ibarra te dice 3-2 perrimos 3-2 boli y barra 3-2 boli y barra y perrimos 3-2 profe me saló hasta con la zurda me hizo gol que fue en el área imagínate el mejor gol de su día fue el que hizo con Huancayo que no estaba adelantado más salado con Huancayo también me agotó con Cristal empatamos 1-1 en Huancayo y me hizo un sombrero me tenía seco ahora somos muy buenos amigos pero me tenía seco la última si hubieras tenido que llevar dos jugadores de los cuales te hayas enfrentado o que hayas visto de la U para jugar en Alianza ¿a quiénes hubieras sido? aunque muchas veces me para sacando la mierda no sé por qué porque no sé por qué al Puma lo he llevado porque creo que es un tipo que transmite transmite cosas transmite lo que voy a transmitir un jugador más en ese sector del campo y este otro jugador no, era el Puma nada más se me viene la cabeza otro jugador era la U no, se me viene el bueno en su momento yo era muy pequeño pero lo vi jugar y me sorprendía su elegancia leía leía una elegancia tenía para jugar pero más me quedo con el Puma porque el Puma dentro de todo te transmitía cosas tenerlo de frente me gana y matarlo te patea a todo el mundo y no pasa nada pero te transmite con todo tu equipo ¿qué te lo pasaste? bien bueno espero verte te vamos a ir viendo en la presión por supuesto pero no sé si en política o en el fútbol pero pronto creo que vas a andar por ahí bueno vamos a ver lo que pasa yo te agradezco siempre tratando de hacer lo que pienso lo digo con mucho respeto cuando quieran cuando quieran meterse conmigo combata mis ideas no hay que combatir las personas yo digo lo que pienso lo digo con mucho respeto y bueno gracias Flaco la entrevista muy bonita ya estoy perdiendo la costumbre de ser entrevistado pero no lo extraño tampoco no, la verdad que no lo extraño no extraño jugar nada ahora hago bicicleta mucha bicicleta pero no ¿te has venido en Vila? no, yo no porque tengo que irme a la escuela tengo que irme a la escuela tengo que volar un abrazo para Daniela que nos ayudó va a estar por acá pronto ¿ah sí? sí, sí y nada la camiseta firmada por Leao Butron a ver pasame la camiseta para mostrarla ya lo guardo esta camiseta de Alianza Lima firmada por todos los jugadores de Alianza está la firma de todos los jugodistas de Alianza y la camiseta firmada también por el gran Leao Butron la vamos a sortear en mi cuenta de Instagram para la gente que se suscriba al canal así que nada previo al clásico les voy a dar ahí en la cuenta de Instagram los tips para que puedan llevarse la camiseta de Alianza un placer Leao Butron este programa llega gracias a Garrison Bar Juega en línea el lugar más seguro para divertirse así que el lugar más seguro ser de la camiseta de Alianza y la camiseta de Alianza y la camiseta de Alianza y la camiseta de Alianza